O Nelson, ya tres temporadas en el equipo, te preparas para tu cuarta temporada con Tiburones de la Guaira. Si pudieras definirle a este equipo en una frase, en una palabra, el significado que tiene para ti vestir esta camiseta. Mira, primero que nada, gracias por la entrevista. Mira, yo lo diría que es mi familia, mi segunda familia. Para mí estar aquí me llena y mira, nada, mi familia, mi familia. Vamos a empezar primero, Nelson, con tu experiencia en el béisbol europeo. Estuviste en San Marino, en Italia. ¿Qué cosas positivas pudiste obtener de esa liga? ¿Qué cosas trabajaste que vas a traer ahora a la temporada con Tiburones? Sí, mira, me gustó bastante la liga europea, la liga de bateadores. Nada, seguir con el mismo enfoque, tratar de hacer lo mejor que pueda y estar al 100% siempre. Nelson, tú estuviste de temprano en la pretemporada, el equipo hizo un minicamp para medir también el estado físico de varios lanzadores. Entre ellos tú, ¿cómo te sientes tú físicamente y cuál ha sido el plan de trabajo hasta ahora con el staff? Sí, mira, aproveché al máximo lo que fue el minicamp. Me ayudó a ponerme ready un poquito más rápido que los años anteriores. Nada, me siento bien, me siento contento de estar aquí al 100%. Has tenido la oportunidad de también lanzar el IBP, hay dos partidos de pretemporada contra los navegantes del Magallanes. ¿Cuál es el plan hasta ahora con Edgardo Alfonso? ¿Te ha dicho si vas a abrir alguno de esos dos partidos de pretemporada? Sí, mira, hasta el momento no tengo conocimiento de lo que va a pasar en esos partidos, pero donde me necesiten, el plan que tengan ellos para mí, estoy contento de hacerlo. Nelson, fuiste uno de los lanzadores que sacó la cara por el equipo en la parte final de la temporada, sobre todo. El equipo quedó muy cerquita de llegar a la final. ¿Qué diferencias notas ahora? Porque hay un club nuevo, hay un nuevo cuerpo técnico, el estadio por allí los están arreglando. O sea, hay una cara totalmente nueva en Tiburones de la Guaira. ¿Cómo lo vives tú como pelotero ahí en el club con tus compañeros? Sí, mira, eso nos anima mucho. O sea, tenemos muchas comodidades y nada. Yo creo que siempre vamos a salir al 100%, independientemente de lo que haya pasado. Seguimos en adelante con una nueva meta que es llegar a ser campeón de hoy.